Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Comienza a ocurrir lo que nadie se estaba imaginando y esta pandemia del coronavirus amenaza con regresar a la vida de todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de todo el país con la propagación de la peligrosa variante delta del coronavirus. Recuerden suscribirse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Recuerden en la parte de abajo voy a dejar algunos links para las personas que deseen apoyar a este canal Usa en Español, lo puedan hacer de esa forma. Pues comenzamos amigos y les cuento una noticia bastante sorprendente el día de hoy que tiene preocupado y alarmado a toda la comunidad científica, también a las autoridades en nuestro país. Y es que la peligrosa variante delta, que ya se ha comprobado es altamente transmisible, se ha confirmado de manera oficial en los 50 estados del país. A partir de esta misma semana y los funcionarios de salud de todo el país, están dando la alarma sobre los brotes de coronavirus localizados cuando llega el fin de semana del 4 de julio, donde se espera que muchas personas se van a juntar, se van a reunir para celebrar la independencia de nuestro país. Esta peligrosa variante delta amenaza con propagarse a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Tenemos que reconocer que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Hay muchas personas que aún no se han vacunado en todo el país y los índices de contagio están preocupando nuevamente a las autoridades, principalmente con esta variante delta, que amenaza, como dije anteriormente, de regresar a la vida de todo el pueblo americano de manera mucho más peligrosa y más transmisible. Los Centros para el Control de la Prevención y Enfermedades estiman que esta cepa representa aproximadamente una cuarta parte de todos los casos en los Estados Unidos, con el principal experto en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, llamándolo la mayor amenaza para deshacerse del coronavirus o del COVID-19, como también se le conoce. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La pandemia del coronavirus ha desatado y desencadenado diferentes variantes que han sido propagadas a lo largo y ancho de todo el mundo. Muchas de estas variantes, al parecer, no representan ningún peligro porque también están cubiertas por la vacuna, pero en el caso específico de la variante delta aún no se tienen pruebas suficientes de que las vacunas que estamos recibiendo en este momento puedan ser efectivas en contra de esta variante y el principal problema que ocurre es que es mucho más contagiosa. Se transmite de una manera mucho más fácil y ya se están viendo los datos de las hospitalizaciones como vuelven a aumentar en este momento en todo el país. En medio de la propagación de la variante delta, el país registró un aumento del 10 por ciento en promedio de siete días esta misma semana, aunque el promedio es un 95 por ciento más bajo que el pico de principios de enero. El director de los CDC, Rochelle Walensky, dijo en una sesión informativa el día jueves que están monitoreando muy de cerca justamente la transmisión de esta variante y cómo está afectando a la población en general justamente la transmisión de la enfermedad nuevamente a lo largo y ancho de todo el país. Los funcionarios de la administración advirtieron que las personas que no se han vacunado, incluyendo los jóvenes y los niños, tienen un mayor riesgo de contraer la cepa delta y experimentar una grave enfermedad, ya que la vacuna sigue siendo eficaz contra las variantes que circulan actualmente en todo el mundo. Es lo que se ha dado a conocer hasta ahora. Hay tranquilidad en muchas personas, gran parte de la población que ya se encuentra vacunada, pero regresemos, recordemos, perdón, los jóvenes y los niños que todavía no están autorizados para vacunarse, están propensos a ser contagiados nuevamente con la pandemia, con este virus y principalmente con esta variante delta que como ya hemos dicho anteriormente se ha comprobado que es más peligrosa, más transmisible y genera mayores consecuencias para la salud de la población. Pero hay cinco estados en particular donde la variante delta se está extendiendo rápidamente y los casos están aumentando, lo que pudiera indicar un próximo aumento en hospitalizaciones y muertes a lo largo y ancho de todo el país. Ya fue identificada la variante en los 50 estados y quiero dejar esto muy claro. No hay un solo estado en el país que no haya reportado esta variante delta dentro de algunos casos, pero hay cinco estados de todo el país que son los que generalmente están manejando el mayor índice de contagios con esta variante delta que tiene alarmada a toda la comunidad científica en nuestro país. El estado de Missouri, uno de estos cinco estados, alcanzó 1,383 nuevos casos solamente el día jueves, ya que su recuento diario promedio de casos aumentó en un 55% en dos semanas. Se ubica como el segundo en el país con la mayor cantidad de casos nuevos del COVID-19 per cápita, con 15.1 por cada 100 mil personas, según una agencia que se encarga de hacerle seguimiento a la pandemia del coronavirus y los nuevos casos que se están presentando en todo el país. El estado de Missouri es uno de los estados actualmente, justamente en este momento, que está representando una nueva amenaza con nuevos contagios de coronavirus a nivel nacional. El recuento de casos del COVID-19 en el estado de Arkansas alcanzó su nivel más alto desde el invierno en dos días consecutivos esta misma semana, con 686 y 700 nuevos casos confirmados el día miércoles y jueves solamente. Los funcionarios estatales, incluyendo el gobernador de Arkansas, culparon a la cepa delta y suplicaron a los residentes que se inyectaran contra la pandemia del COVID-19 para aumentar la tasa de vacunación del estado, que es del 43.4 por ciento en todos los adultos que son residentes del estado de Arkansas. Y es que hay muchas personas que no creen, lamentablemente, en la vacuna, que se están resistiendo a inyectarse, a vacunarse. Y esto es la principal amenaza que está viviendo actualmente el país, porque mientras menos personas se vacunen, menos posibilidades tenemos, según las autoridades y los científicos, de poder derrotar esta terrible pandemia que tanto ha azotado el país durante el último año y medio. El tercer estado que está representando incrementos importantes y preocupaciones con respecto a la variante delta es el estado de Nevada. Este estado ha visto su recuento de casos del COVID-19 dispararse desde mediados de junio, alcanzando los niveles de Missouri en unas pocas semanas. El estado documentó 543 nuevos casos del COVID-19 solamente el día jueves, en un aumento del 48 por ciento en una sola semana. En todo el estado, la cepa delta representó el 46.2 por ciento de las nuestras secuenciadas del COVID-19 en el periodo de dos semanas que finalizó el 25 de junio, superando a la variante alfa previamente dominante en este estado, según este informe. Esto es lo que está ocurriendo en el estado de Nevada, el tercer estado que está representando los mayores incrementos del COVID-19 nuevamente en todo nuestro país. El estado de Colorado es otro estado donde la variante delta parece estar extendiéndose rápidamente, aunque los aumentos parecen estar más limitados en ciertas áreas. El condado de Mesa, por ejemplo, que acogió a miles el fin de semana pasado para el Festival de Música, ha visto cómo sus hospitales se llenan con el 98,3 por ciento de las camas y el 90,9 por ciento de las camas de emergencia en uso para cuidados intensivos. Estas son cifras alarmantes. Recordemos, en el estado de Colorado, por ejemplo, en este caso, prácticamente los hospitales están copando, están llenando su totalidad de camas ocupadas por las personas que están llegando de manera infectadas y graves por la pandemia del coronavirus. Y el último estado que representa este incremento importante en todo el país es el estado de Utah. En las últimas semanas, Utah también ha documentado un aumento en los casos del coronavirus, alcanzando un promedio diario de 382 nuevos casos solamente esta semana, lo que representa un aumento del 33 por ciento en dos semanas solamente. Tenemos más variante Delta en Utah que en Los Ángeles, así lo dijo el director médico asociado de la Universidad de Utah para servicios para pacientes hospitalizados durante una sesión informativa citando la nueva guía de máscaras del condado de Los Ángeles. Quiero ser muy, muy claro en esto acerca de lo que todos los miembros de nuestro personal me han dicho y que esto no ha terminado todavía. La vacuna es muy importante, es lo que necesitamos para acabar con esto, pero la pandemia del COVID-19 no ha terminado todavía, así lo dijo el director médico asociado de la Universidad de Utah haciendo un llamado de atención a las personas que aún no se han vacunado a no bajar la guardia y tratar por supuesto de mantener medidas de higiene y de seguridad para evitar el contagio de esta nueva variante que amenaza con destruir todo el avance que se ha tenido en los últimos meses. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usar Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.